¿Qué es el Brain and Code? Es una escuela de formación tecnológica que busca a través de diferentes metodologías y diferentes formas de aprender resolver la falta de talento tecnológico, la falta de habilidades tecnológicas o la desigualdad tecnológica que ha traído una era en la cual los que ya partían con una base técnica cada vez son más técnicos y los que no tenían una base técnica cada vez son menos técnicos. De alguna manera nos situamos ahí en el centro y buscamos acompañar en procesos de upskilling y re-skilling a través de una metodología inclusiva, accesible para que la tecnología no genere el vértigo y los miedos que habitualmente genera. ¿Qué es el Brain and Code? ¿Qué es el Brain and Code? ¿Qué es el Brain and Code? ¿Cómo se puede hacer un humano? ¿Qué es lo que popularmente llamamos inteligencia artificial o cómo nos puede ayudar a vender más, a producir mejor, ser más eficientes, etcétera? Por lo tanto lo que voy a exponer fundamentalmente es el impacto que está produciendo fundamentalmente en un plano más económico, más de modelos de negocio y entender cómo las compañías tienen que ver el impacto de la tecnología tanto desde un punto de vista de cómo su producto, su servicio o la experiencia que generan los clientes debe evolucionar así como hacer un lugar donde los empleados, las empleadas también se sientan incluidas. Al final es entender el impacto de la tecnología a todos los grupos de interés, no solo al cliente que es donde históricamente ha estado la reflexión y por lo tanto hablaremos de las tecnologías del momento, mucha inteligencia artificial evidentemente, computación cuántica, otras tecnologías exponenciales como la movilidad, el cloud, etc. y sobre todo en clave de que se vea la oportunidad que existe y que no se le tenga miedo. ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? Gracias.